Gracias, los reentiendo, diría lo mismo, pero avánquenme por favor, acá estamos, trabajando en esta previa que se está viviendo y acá estoy con Mariano, que Mariano es cantante tenor. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás Mariano? Muy bien, soy el tenor de La Bombonera, me presento. Buenos días para todo el público presente, país, Latinoamérica y el mundo, porque nos conoce todo el mundo a boca. Este es el mundo de boca. Muy bien, me querés cantar algo un poquito, porque sé que tenés que cuidar la voz para darlo todo en el Kempes. Correcto, sí, cómo no, tu nombre. Sofía. Sofía, y dice así. Boca, boca. Dale boca, 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 dale boca. Aplausos, claro que sí. Gracias Mariano por este momento. Y todos se sumaron, te digo. Qué lindo, qué lindo es ser de boca y gracias por este saludo y reportaje. Ahora guardá la voz que tenés que hacerlo adentro. Ahí está, gracias Sofía. Gracias Mariano. Muy bien, aguántense 5N. Muchas gracias Mariano. Bueno, qué divertido, ¿eh? No quiso esperar para salir y lo dio todo ahí Mariano y se va a hacer la fila ya, porque claro, como decía Nacho, en unos minutos nada más se abren las puertas del Kempes para que se vayan acomodando, vayan eligiendo un buen lugar todos los hinchas. Ah, qué, cómo, uh, casi me voy. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Vinieron armados? Todo armado, todo armado. Armados, ¿de dónde son? De Santa Rosa y Calemuchita. Ah, bueno, les quedó cerca. Mirá, allá tengo la cámara, cuidado, no me den la espalda el visito, que no se me enoje. ¿Cómo nos va? Nosotros venimos de Mendoza, Tunuyán. Ay, de Mendoza, muy bien. Bueno, de todos lados. De todos lados, de todos lados. ¡Aguante boca! ¡Aguante boca! ¿Cómo andan? Sí. Yo le quiero mandar un saludo a Oscar Ruggeri, que lo tuvo enfrente a Riquel Menotriz y se cagó en las patas de ese viejo gallina. No, no. Son todos gallinas, lo despiden. ¿Cómo te ve y la ve con ventaja deportiva, gallina? Oscar Ruggeri. Pará, contame de dónde sos, cómo lo estás viviendo. Somos de Santa Rosa. Ok. Mirá lo que es esto. Un montón. ¿Con qué viniste? ¿Con amigos? Con mis amigos, con mis amigos. Ok. Vamos a hacer la fiesta, como todos. ¿Te animás a un resultado, a tirar un resultado? Le rompemos el orto arriba. No, bueno, pero sin malas palabras, que estoy en vivo, hijo. Pero solamente quería decirle a Oscar Ruggeri. Pará, pará, que es hermosa, hermosa. Ya nos vamos a encontrar. ¿Qué, qué? Así la esperamos un poquito más. Pará, ya lo vamos a encontrar. ¡A boca! Esto se picó, chicos, ¿eh? Impresionante. ¿Por qué saben que esta hora tiene huevo? La boca, ya corrieron. Y desde donde nos vamos a correr, luego. ¡Aquí la esperamos! ¿Cómo le va? ¿De dónde viene? De Capital. De Capital. ¿Con quién vino? ¿Familia? Con mis hijos, con mi familia. Qué lindo. ¿Familia a vivir este supermercado? Exactamente, sí. La verdad que sí. ¿Cómo se vivió el camino para acá, para Córdoba? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. La verdad, está bien tranquilo. Bueno, ¿cómo vive el partido? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bien. Vamos a dar 2 a 0 con los dos goles de Cavani. ¿De Cavani los dos? Exactamente. Mirá qué linda acá la bandera. ¿Qué tenés acá? Gracias, viejo, por hacernos hincha de boca. ¡Ay, mirá! Tartagal salta. Salta Jujuy. Te mando un saludo a mi viejo que está mirándome de Jujuy. ¡Pá, te amo! ¡Gracias por hacerme de boca! ¡Pá, te amo! ¡Gracias! Un saludo a mi papá que está en San Antonio de los Cobres, trabajando en las minas. ¡Gracias, viejo! ¡Vos qué bueno! Salta presente también, chicos. No, la casa se rearmó. Mirá lo que es esto. Lleno de autos ya, el estacionamiento, la zona que rodea el Kempes, Guille.